Papitas Leis, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Todo piola? Todo piola. Oiga, Fachero, usted ahí en las fotos de Campanas Producciones, ¿no? La casual. Bueno, muy casual. Sobre todo casual, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo está el ánimo, parz? ¿Cómo está el ánimo después de una pretemporada tan extraña como la que tuvimos ahorita en este inicio de temporada? Bien, bien. Creo que fue muy rara porque arrancamos con uno, un técnico, después con otro y a horas con otro, entonces hay que adaptarse rápido porque los tiempos en el fútbol son muy cortos, pero como todo proceso, todos arrancamos de cero con la ilusión, obviamente, de jugar y estar, así que arrancamos todos de cero. Pero todo ese camino tortuoso, si, digamos, a un jugador de fútbol que no tenga las cabezas bien acomodadas, ¿lo manda para abajo? No, no, creo que más que nada es tratar de adaptarse a las ideas de cada profe, porque todos tienen su idea, todos tienen su librito, entonces uno para estar y jugar debe hacer lo que le pide cada profe, ¿no? en su puesto, y cada uno por ahí te pide cosas diferentes, uno tiene que estar preparado y adaptarse rápido para esas circunstancias, la realidad es un poco eso, pero no creo que haya bajón psicológico, por ahí para algunos sí, para algunos no, porque por ahí con uno tenías chance, con otros no, y es así, el fútbol es muy dinámico. ¿Y usted cómo está manejando eso? Usted lo acaba de decir, con unos jugaba, con otros no, ¿eso le está pasando a usted? Sí, claro, claro, para mí se arranca un nuevo proceso, una nueva ilusión, por ahí yo sabía que este semestre la veía complicada, que iba a tener pocas chances, pero decidí quedarme a pelear, a tener una chance, aunque iba a ser muy difícil, y bueno, pero pasaron cosas. Pasaron cosas, sí, gracias a Dios, pasaron cosas, porque acá bancamos a papitas, ¿no? ¿Están acá papitas? Hola. ¿A usán acá papitas? Al que no papi, que iban la mala. Para este domingo, el mensaje a la hinchada, de que todo bien, de que empieza una nueva ilusión, de que el inicio no fue el mejor, pero que todo va a terminar bien, ese mensaje de ánimo papitas, hay que mandar eso a la gente, que está bejuca con razón, que está brava con razón. Total, total, hay que atender, la gente llega el domingo a la cancha y quiere que el equipo gane, hay gente que hace mucho sacrificio para ir el domingo y ver que el equipo no responde o no consigue el resultado que quiere, está con todo su derecho en enojarse, y ese es nuestro trabajo, tratar de entregarnos al máximo y darle una alegría el fin de semana a la gente, y obviamente el fin de semana es un partido muy bisagra, porque es el clásico del país y somos locales y tenemos la responsabilidad y la obligación de conseguir los tres puntos ante Nacional. Su motorcito llamado familia firme, como la gelatina, y además se lo digo porque ustedes públicamente de redes permiten que veamos que son tres para arriba y para abajo, son moquitos ustedes tres, ¿no? Sí, 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 vamos juntos a todos lados, creo que uno está fuera del país, lejos de la familia y es el motor que a uno, uno llega a la casa y lo que quiere es abrazar a su hijo y a su esposa y estar con ellos, yo disfruto mucho el día a día con ellos, con mi hijo y la verdad que por ahí pasan cosas acá adentro, en el trabajo de uno que obviamente no los podés trasladar a tu casa porque no tienen nada que ver y lo mismo de afuera hacia acá, los problemas de tener en tu casa no los podés trasladar acá, hay que separar las cosas y enfocarse en uno, pero gracias a Dios tengo una guerrera y una bendición que me ayudan, me acompañan a todos lados. Se le nota a papita ley de los queridos papi, lo bancamos muchísimo éxito y eso, y aguerriarse esa no es ilusión y con toda. Sin duda, siempre. Papitas, leyes. Ché, manito.